Muy bien, vamos a continuar. Te necesito. Esta canción en México la conocieron como la segunda de entrega de amor. Van de gira, van a Tlaxcala, Veracruz y estarán también en Oaxaca. Así que suerte para ellos, Los Ángeles Azules. Adelante con su música. Estamos de nuevo aquí, solo tu y yo, de un Dios que nos mire y nos perdona por amor. El tiempo se resuelve, mar y mar y mar y mar y mar y mar. Entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que dice tu cuerpo. Y te lo besaré con esta pasión que anoche soñé. Y me diste, te he extrañado mucho aquí, porque ya no soy la misma desde aquel día que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma me pertenecen. Soy tuyo, soy tuyo. Soy tuyo. Chicas del coro. Estamos de nuevo aquí, solo tu y yo, de un Dios que nos mire y nos perdona por amor. El tiempo se resuelve, mar y mar y mar y mar y mar. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que dice tu cuerpo. Y te lo besaré con esta pasión que anoche soñé. Y me diste, te he extrañado mucho aquí, porque ya no soy la misma desde aquel día que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen. Y me diste, te he extrañado mucho aquí, porque me Gucci Zanardado no. Y me alegro. Y me da triste sentido. Y me lembro. Y yo creo que mi mente, cuerpo y alma te pertenecerá en ti. Te amo y 핑ا overly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!